Aguas, el municipio de Durango, con 79% de aprobación por parte de la ciudadanía en el trabajo que realizan dentro de la capital. Así lo dio a conocer Rodolfo Corrujedo, director de esta dependencia municipal. Este tiene dos propósitos. En primer lugar, tiene el propósito de saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pero sobre todo, en qué podemos mejorar. El hecho de que, por ejemplo, en este caso, en el estudio que acabamos de realizar, hayamos salido con una evaluación adecuada, bueno, no nos mueve a tratar de decir que estamos bien, sino no. Más bien lo que nos mueve es a mejorar en lo que nos falta, precisamente. En segundo lugar, es una obligación que tenemos, precisamente, en el proceso que tenemos de acreditación de las normas ISO. Estamos en un proceso de migración hacia la nueva versión y eso nos obliga a que realicemos estudios, precisamente, de esta naturaleza. Se contrata con una empresa totalmente ajena al organismo, una empresa que tiene contratos a nivel nacional similares, lo que garantiza la imparcialidad del estudio. La metodología con la que se condujo es una metodología adecuada, la idónea para este tipo de encuestas. Se aplicaron los principios científicos más estrictos y, bueno, pues podemos decir que, de los principales resultados, un 83% de las personas que acuden a realizar un trámite con nosotros muestra aprobación en ese sentido. Traemos una calificación alrededor del 7.9 en forma general de todo lo que hacemos, cercana al 8. Esto es algo notable, ya que somos una dependencia que no nada más da servicio, también cobra. Y eso, en algún sentido, pues bueno, despierta en ocasiones ciertas inquietudes, ¿no? Pero eso es la ventaja, ¿no? Fue a través del estudio de opinión ciudadana sobre los servicios de AMD, donde se dio a conocer la calificación general que los usuarios otorgan a la dependencia municipal respecto a su experiencia 2017. Son datos ya muy específicos, concretos, que se refieren a la cuestión relativa, por ejemplo, a la rapidez con la que atendemos los reportes. Por ejemplo, otro dato importante es que alrededor del 80% de los reportes que nos llegan vía WhatsApp o en Acuatel o en nuestra aplicación o por redes sociales, los estamos atendiendo en un plazo menor de 24 horas. Esto es algo importante porque, bueno, hace un año y fracción, esto era en un plazo de menos de 30 horas, es decir, ya pudimos hacer una reducción. Pero bueno, nos queda ese otro 20%. Claro, hay cuestiones que difícilmente podrían ser en menor tiempo, son cuestiones estructurales más complejas, pero eso es en lo que tenemos que avanzar, esos puntos, sobre todo en los reportes. También, pues algunos reportes, por ejemplo, en relación con suministro de agua, que en ocasiones no se hace la forma como quisiera el usuario. Bueno, pues también en eso tenemos que avanzar. Son áreas de oportunidad que nos muestra esta encuesta, precisamente, y el objetivo que nos marca, de acuerdo a la norma CISO, es que nos concentremos no tanto en lo que estamos haciendo bien, claro, hay que seguirlo haciendo bien, pero que fijemos nuestra estrategia fundamentalmente en lo que nos hace falta mejorar y es lo que tenemos que hacer. Con la imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denis Villarreal.